Estamos grabando un tema que se llama Como un cisne, es un tema que yo hice la música y cuando lo escuchó Luis Landricina me llamó para pedirme permiso para ponerle una letra. En un programa de Radio Nacional estaba un amigo de España, que se llama Juan Carlos Camba, muy amigo del autor de esta música, que ese día me regaló un disco, ahí lo conocí yo, Hernán Crepa. Trabajar con él fue una experiencia inolvidable, una persona tan importante para la cultura argentina, que yo estaba acostumbrado a escucharlo de chico en un cassette en el auto de mis viejos, con ellos yendo de viaje, y esa voz tan particular que uno la tiene ya metida en el inconsciente desde cuando uno es chico y sus historias y sus cuentos, de repente hablándome por teléfono a mí, diciéndome, puedo escribirle una letra. Y en ese disco había un tema llamado Abuelo de Pájaro, y yo lo hablé por teléfono, primero para decirle que estaba escuchando el disco, y que había un tema que no tenía letra, y me permitía ver si podía entrar ahí una letra mía. Así que bueno, nos juntamos a escribir algunas cosas, él me pasó una letra que en un primer momento no entraba en la melodía del tema, entonces estuvimos ahí dándole forma. Bueno, cuando tuve la letra, se la mandé a Hernán, y él corrigió cosas que en la métrica de justo, pero fue para mejorarla. Me preguntaba si me parecía bien, y yo le dije, sí, está mejor que antes. Esta de la melodía está bien, ¿no? Porque ambos cantan al morir. ¿Eso es, no? Perfecto, papá. Qué leyenda. El mate es un compañero pa' compartir. Estando solo con él. La incorporación de la voz de Nahuel Penisi grabando esta canción, para mí le termina de dar forma, y es una voz especial para este tema. Bueno, Hernán lo conocía de tocar hace un par de años juntos, y bueno, hace poquito él me mandó un mensaje, en el verano, me acuerdo que me contó esta idea de grabar este tema con Luis, justo cuando puse play, la verdad que, te digo la verdad, estaba tomando un mate, así que fue como fantástico, viste, como que... Gracias, Hernán. Tengo el orgullo que este mozo la cante, y la canta con la sensibilidad que lo canta, porque, viste, que yo lo escuché y me puse a alegrinar. ¿Me gusta? ¿No te puedo hablar? Muy bueno. Y lo canta muy bien este chico. Yo siento que es como una charla con el mate, viste, como que vos le hablás al mate, algo profundo. Entonces a veces me sale, viste, el Mate mío, buen amigo, como medio como, no tan cantado, sino como hablado. Mate mío, buen amigo, que me espera las mañanas, para estar entre mis manos, mientras se calienta el agua. Lo que aporta desde su interpretación es increíble, me encantó. Le decía a Nahuel, la estoy pasando muy bien grabando. Porque además siempre pensé que la persona no vidente tiene una manera muy distinta de mirar el mundo, porque lo mira con el alma. Y él estaba sintiendo lo que canta. Juan Luis, la verdad que es una persona que le tengo un respeto impresionante, lo admiro profundamente porque él es un referente, no solamente de mi generación, sino de mis padres, también de mis abuelos. Seguramente que nuestros hijos escucharán a Luis, porque él hizo una obra que quedará por siempre. Para mí es un honor y un orgullo que este tema lo cante él. El tema tiene una metáfora. Dice que el mate es como un cisne porque ambos cantan al morir. Y esta simbología me la regaló a mí Juan Carlos Mesa. Dice, porque usted es el que más habló del mate y se merece tener esta metáfora. Y esa cosa del cisne se me linkeó con el título original del tema que se llama Abuelo de Pájaro. Y me pareció que bueno, ahí había también una conexión. Por eso le pedí a Luis si se podía llamar el tema como un cisne aprovechando esa metáfora que ya tenía su letra. El verso se llama Mate Amigo, pero lo acomodamos para esta simbología de como un cisne. Porque los dos cantan al morir. El cisne canta cuando muere y el mate se queja cuando termina el agua con un rasnido muy parecido al del cisne. Es como un cisne porque ambos cantan al morir. El mate te ayuda tanto que cuando estás agotado te saca el sueño y te anima. Y el día que no lo tomo siento que algo me faltó. Me parece hermoso poder dedicarle estos versos y esta canción al mate, al querido mate que nos acompaña permanentemente. Yo pienso que es un homenaje al mate que a mí me acompañó toda la vida. Además yo fui, pasé a ser un símbolo del mate. ¿Qué mejor que un tema que hable del mate con Luis Landricina? Agradecerle, ¿no? Porque me hizo parte de su universo y estoy muy contento de compartir esta canción con él y con el querido Hernán. Felices de eso, de haber concretado esta canción con Nahuel y con Luis y espero que todos la disfruten. Así nace como un fin. De chiquito tomé mate. Mi madrina me enseñó Española, hecha y derecha. Le decía a la gallega, pero nacida en León. Si no es amargo, no es mate. Mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo. El mate es un compañero pa' compartir.